Parte importante no solamente en haber logrado ser sede también para la región norte, más allá de todas nuestras escuelas, que es lo que nos interesa, que participen y que se sumen, sobre todo aquellas que ya están recibiendo los kits, que ya son parte de la escuela de robótica, del Sumato Escuela, que ya están, digamos, un paso más adelante. Las provincias, nos escribían ayer de Jujuy, de Formosa, ya tenemos siete provincias prácticamente confirmadas, y del impulso legislativo que también le queremos dar a nivel nacional a la Liga de Robótica, porque vienen trabajando hace muchísimo tiempo cuando nadie hablaba de robótica, y bueno, en eso nos sentimos muy identificados, porque ellos, si bien tienen un montón de escuelas que participan, pero la única escuela de robótica pública es esta, y la verdad que para ellos nos decían que también era algo importante poder tener una escuela de robótica dentro de la organización y de las sedes, ¿no? Así que esperando ese día que, a ver, por ahí se explicó muy técnicamente, pero fíjense que ya hay un reglamento, está todo muy organizado, es una prueba para nosotros, porque si nos va bien en este primer ensayo, nosotros vamos a poder aspirar por más, ¿no? Y nuestros alumnos, nuestros jóvenes son los que más entusiasmados están, fíjense en las preguntas que hacían recién. Exactamente eso te iba a decir, muchos chicos interesados del interior de la provincia también en participar de esto, ¿no? Tal cual, los facilitadores de la escuela de robótica están llevando toda esta propuesta y el acompañamiento, y por sobre todo lo que decía recién Marcelo Rodríguez de Marandú Comunicaciones, a los intendentes, ¿no? Que acompañen a las delegaciones que se acerquen ese sábado a la escuela, que los acompañen desde diferentes lugares, es importante que empecemos a asumir un compromiso, no solamente desde lo que es la política de la provincia, que ya lo marcó muy fuertemente el ingeniero Rovira, el gobernador, el vicegobernador, pero los intendentes también que empiecen a apropiarse de esta escuela de robótica que ya no está más emposada solamente, que está en cada una de las localidades, de los municipios, entonces pedirles que acompañen a los chicos que motiven en este tipo de actividades y de propuestas, porque es importante que toda la provincia esté representada y que no se quede nadie con ganas de participar. ¿Qué son los chicos que pueden participar y qué tienen que hacer para participar? Son los chicos de las escuelas secundarias y en la página que se inscriben, ahí se ponen en contacto con ellos, se les dan los requisitos, viste que hablaban de homologarse, el robot está homologado por el peso, por los materiales, bueno, ahí se les da todo el apoyo para poder armar este robot que va a participar el día de la competencia. Hay todo un trabajo previo, queda poco tiempo, pero no es imposible, se acercan los facilitadores de la escuela de robótica y hacen que esto sea posible y se llegue al día 15. La Liga Nacional de Robótica es una competencia de robótica, está orientada a lo que vendría a ser instituciones educativas. Lo que hacen son, se eligen equipos de las diferentes instituciones, este equipo está conformado por alumnos que van a tener diferentes roles dentro de lo que vendría a ser el equipo. Uno va a ser el programador, el constructor del robot, otro va a ser el portavoz, es muy importante eso, y otro va a ser el conductor, por ejemplo, del robot. Dentro de lo que vendría a ser la competencia, tenés competencias, seré fechas sonales, fechas intersonales y la final, digamos. Nosotros somos sede intersonal, lo que vendría a ser la zona norte. Dentro de la zona norte también están lo que vendría a ser Chaco, Tucumán y Salta, que son otras competencias intersonales. Dentro de lo que vendría a ser las competencias intersonales, se elige un equipo ganador. Ese equipo ganador de una intersonal pasa a lo que vendría a ser la competencia zonal. O sea, se elige un equipo ganador de lo que vendría a ser de cada intersonal, que sería Salta, Chaco, Tucumán y acá en este caso Misiones. Esos cuatro equipos, digamos, compiten entre sí para ser el mejor de la zona, de la zona norte del país. Está dividido en cuatro zonas, zona norte, zona sur, zona este y zona oeste. Una vez que gana ese equipo, pasa a la competencia zonal. El que gana la competencia zonal, digamos, se va a hacer el campeón de la liga orientado a lo que vendría a ser el robot que diseñó en base a la categoría que está compitiendo. ¿Qué preparación necesita y cómo se están preparando ustedes? Nosotros tenemos un equipo de trabajo de la escuela que estamos a cargo de la organización de lo que vendría a ser la Liga Nacional de Robótica, acá en la escuela como sede. Estamos preparando las pistas, estamos haciéndole acompañamiento también a todas las escuelas de la provincia que quieren participar con los facilitadores de la escuela que tenemos distribuidos por toda la provincia. Ellos le están facilitando lo que vendría a ser conocimientos y materiales para poder realizar sus robots. ¿Por qué todo este acompañamiento? Porque en la liga los robots y las pistas tienen que ser todos homologados. Ellos tienen dimensiones y características que tienen que ser aprobadas por la liga. Entonces nosotros estamos constantemente acompañándolos con lo que vendría a ser los robots, para que cumplan todas las funciones y todas las características que ellos nos piden para que el día de la fecha, que es el 15 de junio, vengan y participen y puedan participar tranquilamente sin que haya ningún problema. Y Matías, ¿qué es lo que debe hacer el robot? ¿Cómo se compiten? ¿Qué se compiten? En lo que vendría a ser la liga nacional de robótica está dividido en cinco categorías, por lo menos en la intersonal nuestra. Tenés sumo, mini sumo, carreras, fútbol y laberinto. Son diferentes categorías que las escuelas eligen en qué categoría competir. El de carreras, por ejemplo, es un seguidor de línea, es un autito que sigue una línea. Ellos tienen que diseñar el robot para que detecte esa línea y gane el que lo hace más rápido, el que llega a mejor tiempo. Todo eso vamos a tener jueces y árbitros designados por nosotros, que se tienen que saber los reglamentos para poder catalogar y poder controlar todo lo que son los tiempos. En la pelea de sumo, por ejemplo, y mini sumo son iguales, lo único que uno es más grande, otro más chico son los robots. Es un ring, que también estamos fabricando ya todo lo que vendría a ser las pistas para que también tienen una homologación aprobada por la liga. Una vez que tenemos homologadas las pistas, los chicos pueden ir a competir. Sumo y mini sumo, por ejemplo, son dos robots que se colocan en la pista. Tiene todo un reglamento de cómo se debe competir. Tiene varios detalles. Los robots se colocan en la pista y uno tiene que tratar de sacarlo al otro. Como sumo. Prácticamente como un sumo, exactamente. Mini sumo es lo mismo, pero más chico. Después fútbol, es una cancha de fútbol, digamos, que tiene unas dimensiones específicas. Dentro de lo que vendría a ser la categoría fútbol, el equipo está conformado por dos personas. De cada equipo, digamos, van a ser dos contra dos, o sea, dos robots contra dos robots. Uno de esas dos personas va a ser el portavoz del equipo, va a ser como el capitán. Va a ser el que va a ver si hay un problema en la cancha o en la competencia. Va a ser el que le va a decir al juez, mira, eso está mal. Y el juez va a decidir si está bien o está mal lo que le están diciendo. Entonces, en lo que es fútbol, tenés dos contra dos y es como un partido de fútbol. Tenés un arco y tenés que llevar una pelotita a meter un punto y que sea un gol. Y la última es la modalidad laberinto. La modalidad laberinto es una modalidad bastante nueva. Lo que es la modalidad laberinto es un robot que tiene que... Que nosotros le hacemos un circuito. Es un circuito desarmable. Nosotros le hacemos diferentes variaciones de circuito. Y el robot lo colocase en lo que vendría a ser la entrada del laberinto y él tiene que saber recorrerlo solo. Él tiene que detectar el circuito y saber pasarlo por su cuenta y llegar al final.